No me voy a flipar mirando tratados de paz con los otomanos, porque es que no creo ahora mismo nada, o sea, no sé ahora mismo nada que pudiéramos pedirles un mes más, ¿no? Bueno, el otro es a Slabonia, por si hay que apoyar rápido vamos a dedicarnos así a ir tranquilamente, despacito, e ir apoyando a nuestras tropas, es lo que toca, ¿cómo va el ruso? No, mal, vale, bueno, igual gano una batalla por aquí, tiene pinta, vale, mi idea sería intentar llegar hasta Constantinopla, vale, lo que pasa es que empiezan a sacar tropas que tendrán a tomar por culo los otomanos, no tiene más enemigos, Persia por ejemplo, alguien que les pudiera atacar por debajo, ¿sabéis? Pero, ¿cómo no? Bueno, pues toca lidiar con esto, es el enemigo más grande que habrá en la partida, es lo que toca Con Russia tal vez nos podríamos medir con él, lo que pasa es que creo que le está liando un poco aquí, tendría que centrar más en ganar a los crimianos antes que cualquier otra cosa, yo creo Bueno, es mi punto de vista, ¿no? Pero Claro, porque yo quiero, a mí me gusta saber cuántas brigadas tiene, ¿no? Pero ¿Quieres...? ¿Por qué no podría controlar yo las tropas de los aliados, tío? Sería todo tan sencillo El tema de meter más gritos también es la pérdida de manpower, ¿no? Entonces tampoco quiero perder mucho manpower, son 10 cañones asediando, es decir, está muy bien y si el líder a poco asedio que tenga es un plus muy grande Así que, claro, normalmente no nos podemos medir con nadie, está claro, pero tampoco significa que seamos malos en ninguna otra cosa Esto no sé si nos interesa cogerlo en una guerra, porque ya sabéis que... ¿Cómo decirlo? Ostia, vale, tienen tropas, eh... una guerra, ya sabéis que... coño Que si luego les cogemos alguna provincia o cualquier cosa, es que mirarle temas que tienen para liberar rentos Acá ya, bueno, estos serían griegos así El imperio bizantino, cien por cien Sería todo... Ostia, esto estaría muy bien, ¿veis? Si dividirles un poco Irak Todo esto aquí abajo Para darles por culo, no nos interesa Pues el imperio bizantino es una posibilidad Bueno, ahora ya digo, no vamos a mirarlo, estamos muy lejos de acabar la guerra Así que... Esta guerra nos va a llevar bastantes capítulos, supongo Pero bueno, así estaría interesante Estoy por cambiar el foco a militar Sí, 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 por cambiar el foco a militar O por ponerlo directamente, porque creo que no tenemos foco puesto por lo visto Vamos allá Se iguala un poco, ganamos dos más de ese ¿Cómo va a ser nuestro siguiente rey ahora que lo pienso? Ojo, 44 años ya Allí es mejor que el actual O sea que... 53, tío Misma dinastía en los de Holstein Joder, no lo voy a encontrar, de verdad Esto es GS, ¿no? Bueno, oye que... Que ahora mismo la moca nos interesa Una blizquieja hasta... hasta Constantinopla Dios... ¿Ves? Que Polonia le interesaría llevarse bien con... Ah, Polonia basaliza Basilesia Guay A Polonia le interesaría llevarse bien con Moscú A Polonia, no sé Como es que hoy está creciendo, vale Eso me gusta Que se forme Rusia Ahí tienen 14k Que se están flipando y no sé dónde van, tío Vale, pero es que aquí intentaremos poner combate con los otomanos Son 14k de artillería sola Yo no sé yo si la AIA es retrasada o... No, en serio, ¿qué coño? 14 14 ¿Qué? En serio, o sea Vale, ha caído Bosnia Es un destrozo, ¿no? Vale Menos mal Porque... En fin Otra cosa que me parece es que no puedo firmar yo la paz No sé No O sea, sí puedo Es pillo 31 8 de agosto Así que es pillo Bueno, pues si les vamos haciendo estas bajas Así de poco en poco Estará bien Por lo menos no se ve sin querer Vale De hecho estoy pensando No me interesa Venga Perdón, es una estabilidad que ya ves tú Estoy pensando que podemos ir a asediar directamente Constantinopla Vamos a intentarlo Me hubiera gustado, ya os digo, tener la siguiente tecnología militar para esta guerra Para sacarles al menos una tecnología militar a los otomanos Hubiera estado muy bien Pero no siempre se puede ir perfecto Vale, parece que están haciéndolo bien los rusos Los rusos, sí ¿Qué militar tienen? 12 12 Bueno Pero Crimea tiene un 9 O sea que le están reventando bastante Vale, pues vamos a hacer un corredero a esta Constantinopla Claro, nuestro objetivo, ¿cuál sería? Tomar Yike ¿No? ¿Qué es este de aquí? Oh, los rusos aquí te van a joder bien Joder, nosotros a los crimeanos les aplastábamos Pero, hostia, vale, cuidado A la Macedonia No, tenemos que perder el rumbo, ¿eh? Estar muy pendientes todo el rato Si tuviéramos ofensivas Podríamos hacer la de La de llegar rápido Coño No voy a las ideas, tío Pero, bueno No hay fallo Claro, tenemos que aprovechar eso Que están aquí muchos otomanos Guiándolo Y nosotros ir a lo nuestro Vale, aquí tienen 25k Que supongo que van a por estos Bueno, supongo, no Obviamente van a por eso Vamos a levantar este asedio Vamos a estar pendientes de Don Jikiri Buah, van segurísimo Segurísimo, tío ¿Ves que la ISP estas cosas, tío? Vale, dos castellan No atacan Bueno Tengo que estar muy atento Más que de estos asedios Incluso podría atacarle yo 18-7-5 Vale Entonces vamos mejor de artillería que ellos Esa es la verdad Grubuswick, vale Lo tengo aquí Tenemos que subir más relaciones Suecia, tal vez Ha llegado con un rival Vale Vale, España, por ejemplo Improved Relation Y... Yo que sé Es que Polonia, tío En fin Luneburgo Mimbo Brunswick no se nos quería basalizar Sí Eh... Eh... 22 de febrero Vale Bueno, bien Acabarán los asedios estos Antes de que me ataque ese auto humano Y aquí tengo que estar pidiendo También ayer en común El ejército Vale, este asedio va a acabar Tal vez En este mes Bien Muy, 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 muy bien Eh... Trabunia, tal vez Vale, 174 O sea que si ahora les mandamos un regalo Que eso podemos mandar, eh Los de abril Vale Con calma ¿Dónde va? Vale La idea no es muy dada A levantar asedios No... Termino de entender por qué Ahí le he hecho bien el lío Los de Milán Me ha gustado ¿A dónde va, tío? A Bosnia 8 de abril ¿Quién se abre? No No, coño, tú Joder, pero es que este lo van a partir, tío Ahora en la guerra ¿Puedo Forzar la paz? Oldenburgo Oldenburgo No Esto va a servir de nada Va a servir de nada A ver A ver A ver ¿Qué hace este otomano, loco? ¿Dónde vas? Arrasca Aquí va a haber que meterle La cosa que me gustaría Pillarle con el modificador negativo Y esas cosas Joder, pero es que tiene 30k Nada, porque está en la guerra Y como no puedo No puedo Vale Muy bien, pues nos olvidamos De esta gente De momento Cogeremos los pedacitos Si es que recogemos Va Rusia mal Bueno Estamos obligando a los otomanos A replegarse, supongo Es que menudo son Tiene el modificador de la cruzada Bueno, no puedo ver ¿Dónde va? Vale Me ataca Perfecto Es que igual Si he vivido aquí el ejército Se va a ir Es que voy a tener que meterlo Hostia, no tiene líder Vale, vale, vale Vamos a cruzar los dedos ahí Hostia, entero, un plan casi cae Están dando un poco aquí por culo Vale, aquí les hacemos nosotros más daño Ahora llegan nuestros refuerzos Y desde luego Ahí no tendrán mucho que hacer Cae Constantinopla Y ahora ya no sé si avanzar más Quiero tener todo esto asediado Vamos a dejar estos 25k en En Constantinopla, está claro Y estos 25 cerca Y con el resto vamos a ir asediando todo De hecho estoy por traerme esta gente Para asediar Sin más Van a replegar a tomar por culo Vale, un atranobo está claro Y tú arrasca tal vez Tenemos menos 13 en realidad con ellos Ojo, es que le va a dar Le va a dar por culo aquí Se está peleando aquí ¿Qué cojones, tío? Vale Vale, veamos que va un par allí Ah, no, ¿dónde va? Pues se va a ir a tomar por culo, parece Ojo, es que hasta dónde nos vamos a tener que meter, tío Porque, en fin ¿Tengo a estos para asediar? Es que ya no sé, tío Lo que podría aprovechar ahora es para cambiar la tecnología Ah, no, no puedo Es que entonces sí que le estábamos bien Con la nueva unidad terrestre Aquí en teoría no tienen tropas Entonces, poder podemos dividirlo todo Vale, pero vamos a hacerlo bien Y ya el shortcut este no funciona No Bueno, así mismo Tampoco Vale, pues ahí tenemos bien el asedio Esto no quiero moverlo Porque a la mínima que nos ataquen Paso de que nos la lien Es que igual esto no sirve de nada Como es la puta guerra con esta gente Se ha muerto el emperador Y volvemos a ser emperadores ¡Qué cosas! Por Dios, ¿qué hacen, tío? Si nos diera acceso a Bolonia Podríamos ir a ayudarles Ya está Pero Nuestro objetivo es que se hundan en la mierda Por el desgaste, supongo Creo que tiene su capital, tío ¿Cuándo nos comemos? Por noterlo, menos once Se está perdiendo muchas batallas, tío Esta guerra no va a ningún lado, tío Bueno, es la sensación que tengo yo ¿Qué tenemos que hacer? ¿Llevar tropas hasta allá? Igual es la solución Oh, sí que hay un acceso militar ¿Y cuántos gritos llevo, tío? Es el tema En fin, vamos a ir con esto Por un momento, ¿vale? Dios Es que no hacemos nada con 20k Tiene muchas tropas rusia Lo cual Vale, está bien Pero... La está usando mal, yo creo Hostia Vamos a llegar las al norte Y vamos a ayudarle, tío Todos tenemos más tecnología que él Mira, a ver Esta batalla, por ejemplo Vale Pues yo supongo que cuando se iremos bien Vale, España Estamos muy lejos de darnos bien con ellos Oye, no me tienes rival Es que un regalo ahora no haría mucho En verdad Ah, no, sí Se que me tienes rival Vale Ya había, yo pensé por un momento Digo A full esta batalla Si llegamos bien Y si no, pues bien No, gana, gana, gana Vale, pues vamos a Moscú Dios mío Hostia ¿Qué vas a hacer Moscú? ¿Qué es esto? Aquí mucho cuidado Vamos a ver ¿Qué hace el ruso por ahí? 14, 14 Vale Pues todos estos asedios Irán acabando poco a poco O sea, ahorita se va A ver que se recupere un poco el ruso Este ejército es papel Quiero dar caña Y tenía Pues vente aquí Nos meteremos en Anatolia Os lo digo yo Dios Aquí nos pillan Sí Bueno Rascao Monastir Vale, viene el ruso 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 Vamos ruso Oh, 19k De rebeldes ahí Mierda Vamos ruso Dame tu manpower Yo te doy mi habilidad ¿Paz? Ok Bueno Pues no ha ido a ningún sitio la guerra Al final tenía razón Tú Vas a ir Directamente Aquí Y vosotros Aquí Vale Pues ya nos prepararemos Para la guerra Que se viene ya Contra Bohemia En el siguiente capítulo A anexionar Milán Que vamos a empezar a subir relaciones Ya con ellos Y ya de cara al Y ya la siguiente Por supuesto A Francia Que les dividiríamos De una vez por todas Es lo que más ganas tengo Desde luego Los otomanos No iban a ningún sitio Rusia tendría que mirar La forma de Desde luego De Romperles la alianza O algo De hecho el tratado de paz Bueno no lo podemos ver Pero habrá sido paz blanca Supongo porque Entre victorias y no Y matrimonio real De Moscú Hay una solitud de acceso De Suecia Suecia ahora pues No nos vendría mal Pero en realidad no nos da acceso Le venía bien Que nos enfrentáramos Nosotros A los otomanos Y él lo sabe O sea La ya no es tonta O si que lo es Pero hasta cierto punto Explico Entonces Vamos a ir con este ejército Mejor Está más cerca Son 19k Con la tontería En el siguiente capítulo Habré hecho edificios Habré preparado ya El siguiente ejército Antes de empezar Que me gusta hacerlo Fuera de cámara Porque si No por nada más Y aquí Vale Otros aquí ya Si es que Hay mucho más Mira todos estos barcos Pues nada Vamos a ir cerrando el capítulo Ya en cuanto hayan estas tropas Moscovia Espero que se siga haciendo fuerte Y que en algún momento Pueda formar Wow Rusia Supongo Porque en fin Lune Oldenburgo No Lune Oldenburgo Este bonito país Da igual No nos sirve De vasallo Ahora mismo Suiza Suiza Así que me gustaría ¿Veis? Vale pues Ya de cara al siguiente capítulo Estamos Levantando ya Las relaciones Con todo el mundo Ganamos bastante bien De todas las tecnologías No quiero decir Que sea la polla Pero no está mal Oye Tú te vienes Para aquí arriba Y nada Pues le va a tocar Cobrar a Bohemia Y si nos vamos a expandir Me gustaría tomar estas tres Seguramente A ver que podemos hacer Para poderle avasallar De una vez por todas Y luego voy a Suiza Pero bueno Eso ya será otro cantar Que veremos En el próximo episodio Pues 1 de diciembre de 1800 Nos vemos en el siguiente capítulo Chao